Lo que tengo entre manos no es un tema fácil, ¿vale? No, en absoluto. De hecho, la cerámica suele ser una cosa aburrida. Ayer ya Joan Ramón mencionaba a Jean Paul Morel, uno de los mejores cerámologos que ha habido, que yo he tenido la suerte de conocer, y que atribuía a Jean Paul Sartre una famosa frase que es «la cerámica no me hace reír». La verdad es que no tengo ni idea en el contexto en que pudo haber dicho Sartre esta frase, pero estoy completamente de acuerdo. La verdad es que a mí me hace reír, por no sé, un buen chiste, el vino, cuando un amigo se cae en un charco, pero la cerámica no, la verdad es que la cerámica no. Sin embargo, si os puedo decir una cosa, estudiar cerámica me ha dado grandes satisfacciones. Me ha permitido conocer gente, me ha permitido viajar, me ha permitido aprender, me ha enseñado a aprender. Y el comprobar que, entre otras cosas, como supongo que todos hemos hecho alguna vez, que el vino y la cerveza, en todos los casos, siempre tiene el mismo efecto. La gente se comunica mucho y sabe reír, salvo que te haya dejado la novia, en cuyo caso, pues, la unión se me ocurre esta famosa frase, que supongo que lo hacéis todos, que está detrás de una botella de cerveza donde dice «no dejes que esta cerveza sirva como inspiración para llamar a tu ex, en un patético intento para que regrese contigo, excelentes cereales y lúpulos murieron para hacer esta bebida». Muestra algo de respeto. En fin, vamos a bajar un poquito más a lo terrenal. Y, bueno, pues, como decía, no voy a tener fácil reducir toda esta cantidad de información en una hora. Lo primero es quizás daros algunos tintes de carácter introductorio, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, la cerámica. Es decir, ¿qué obsesión tenemos los arqueólogos con la cerámica? Pues, la verdad es que, de hecho, en las jóvenes generaciones no soy muy dados a ser cerámíólogos en líneas generales. Es verdad que no está de moda. Pero es porque, en líneas generales, hemos tenido un par de generaciones que quizás no hemos sabido comunicar realmente el alcance de la información que la cerámica nos da dentro de lo que son los contextos arqueológicos, ¿vale? De la arqueología, de la cerámica, gracias a la cerámica nos podemos enfrentar a temas de carácter arqueográfico, por ejemplo, las dataciones o la naturaleza de una unidad estratigráfica, que vienen perfectamente definidas en el contexto de esos materiales cerámicos, pero también en lo meramente arqueológico, es decir, en la parte interpretativa. En el sentido estricto, pues, por ejemplo, entender cómo funciona una sociedad en cuanto a las actividades productivas, las actividades comerciales, las interacciones culturales, las transferencias tecnológicas, así como el tipo de estructura social, si está jerarquizada o no, si hay, digamos, alcance o, digamos, capacidad de acceso más o menos igualitario a bienes de prestigio o a bienes de consumo. Toda esa información, incluso mucha más se puede extraer de la cerámica. Es imposible hacer un estudio hoy en día, por ejemplo, de comensalidad o de procesos poscoloniales sin tener en cuenta a este tipo de material. A veces, y sí os lo garantizo, porque, bueno, yo creo que todos los que vamos a estar aquí presentes lo podemos decir, a veces es aburrido, a veces agreste, incluso sórdido, cuando hay que pasar muchas horas en museos oscuros y fríos, sin luz, mirando un cacharro a cacharro, cacharro que efectivamente son rotos e inservibles. De todas formas, a pesar de esta pincelada que le he dado, venga, veniros conmigo que vamos a intentar ver algunas cosas un poquito más interesantes. Voy a intentar haceros que la cerámica sea un poco más interesante. Bueno, creo que, bueno, la tierra de donde procedo, que es en la Alta Andalucía, yo creo que es suficientemente conocida, y como no vamos demasiado bien de tiempo, voy a intentar obviar, aquí tenéis un mapa del territorio, más o menos ya lo conocéis, se trata de la parte oriental de Andalucía, básicamente las provincias actuales de Jaén, Granada y Almería. Como decía, necesito unos apuntes previos. En primer lugar, si en el propio título de esta charla está la expresión facie, Andrés, ¿qué quiere decir con facie? Bueno, pues voy a intentar… Andrés, un segundo, Andrés, un segundo, porque no estás compartiendo pantalla, no estamos viendo tu presentación. ¡Ostras! ¿De acuerdo? No sabíamos si era un prólogo o no, así que si empiezas a compartir pantalla, te estaba quedando redondo, incluso sin presentación. Venga, ya, tampoco será para tanto. Bueno, pues nada, lo siento mucho. ¿Lo veis ahora? Ahora no os he oído. Ahora exactamente. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, perfecto. Sin problema. ¿Eso, ampliar? Perdón. Ahora. Nada, nada, perfecto. Muchísimas gracias y perdonad por los avatares de no tener ni idea, si es que os digo la primera vez. O es que vosotros no tuvisteis una primera vez. Vamos a ver qué pasa. Bueno, como os decía anteriormente, la idea es empezar a definir algunos de los conceptos que se desarrollan en el entorno del propio título de esta charla, ¿no? Entonces, el primero es el de facies cerámica. Una facies cerámica no es otra cosa que un conjunto de elementos agrupados en un espacio con una distribución porcentual concreta y en un contexto espacial, cronológico y funcional determinado. Es decir, no vamos a intentar definir una serie de elementos que caracterizan un momento concreto y con una acción concreta. Eso es una facies, ¿vale? Obviamente, si vamos a trabajar las facies del siglo IV en Alicante, en ámbito funerario, no es lo mismo que las fases del siglo IV en Alicante en ámbito del hábitat, por ejemplo, de hábitat, ¿no? Tampoco será la misma la que hay en la costa que la que hay en el interior, porque la presencia de materiales, aunque pueda ser similar, pueden variar incluso en sus porcentualidades. Por ejemplo, es mucho más frecuente encontrar materiales de importación en los ámbitos costeros que en los ámbitos de interior, normalmente, ¿vale? Bueno, pues todo eso es lo que caracteriza a una facies. Hay otros conceptos que se utilizan en la actualidad que, bueno, son susceptibles de ser revisados, ¿vale? Para empezar, bueno, a ver, para empezar, el de fósil guía, ¿de acuerdo? El concepto de fósil guía es un concepto que nos ha estado persiguiendo durante bastante tiempo. Es la idea de que hay una pieza o un conjunto de piezas que, por una serie de características determinadas, nos dan más información que el resto, ¿vale? Y esa información va por dos días, por así decirlo. Como veis, en la parte alta, por el tema de la arqueología propiamente dicha o de la arqueografía en otro sentido. ¿Qué es lo que, qué información nos dan esos fósiles guías en cuanto al ámbito de la arqueología? Pues normalmente suelen ser piezas que se asocian a determinados comportamientos culturales, a grupos culturales determinados. Por tanto, asociamos directamente, muchas veces, por cierto, de forma errónea, su presencia a la presencia de esos grupos humanos. Por ejemplo, las cerámicas griegas. ¿Son siempre las cerámicas griegas representantes de que hay personal griego en los yacimientos en que los estamos encontrando? Pues no. La verdad es que no. De hecho, casi nunca es así. En el nivel arqueográfico, ¿qué problema estamos teniendo con los fósiles guías? Desde el punto de vista del fósil guía, la función tradicional que han tenido los fósiles guías era dar cronología a unos contextos determinados. Tenemos cierto tipo de piezas que, por sus características, las conocemos en amplios territorios, como por ejemplo todo el Mediterráneo. Vamos viendo que aparecen en ciertos sitios y decimos, caramba, si esta pieza que yo tengo aquí en la mano aparece en contexto de la destrucción de Cartago, que es el 149 a.C., si yo la tengo presente en mi estrato, mi estrato es del 149 a.C. Esto no funciona así. Es verdad que esta idea de fósil guía, de elemento que nos determina un poco la totalidad del contexto, ha jugado un papel muy importante e innegable en el desarrollo de la arqueología. Pero, sin embargo, hoy debemos de trabajar más con otros conceptos. Y el más importante, entiendo yo, es el de contexto. ¿Por qué? Porque en la excavación arqueológica lo más importante es la estratigrafía. Luego lo veremos con un poquito más de precisión. Junto con el contexto, evidentemente, ¿qué es lo que pasa? Nosotros nos encontramos una serie de materiales en un contexto determinado, por ejemplo, en un estrato. Todos esos materiales forman parte realmente del estrato. Dejadme que sigamos un poquito más adelante y os daré una respuesta en este sentido. Bueno, el otro concepto que entra dentro del título de la ponencia es el concepto de protohistoria. No voy a entrar demasiado a complicación en este sentido, pero ayer me pareció ver que una persona preguntaba qué era la protohistoria. La protohistoria es ese periodo intermedio que hay entre la prehistoria y la historia antigua. Es una forma de no decir absolutamente nada. La protohistoria es más o menos ese desarrollo de las culturas del entorno mediterráneo y la gran parte de la Europa continental donde se están desarrollando una cantidad de cambios realmente impresionantes que no se habían producido con anterioridad. Por ejemplo, a partir del bronce final, a partir del año 1250, 1200 aproximadamente, antes de Cristo, en casi todo ese ámbito se producen una cantidad de cambios realmente impresionantes. El primero de ellos, la sistematización de las relaciones comerciales. ¿Hay comercio con anterioridad? Sin ninguna duda. Pero a partir del bronce final, ese comercio se estandariza, se sistematiza y prácticamente todas las comunidades que hay en torno al Mediterráneo y al centro de Europa entran en un contacto que no hayan entrado hasta ese momento de una forma tan estrecha. También en ese mismo momento, en todo ese desarrollo desde el bronce final hasta la romanización, encontramos con elementos tan interesantes como, por ejemplo, el desarrollo de las primeras ciudades en sentido de Cristo o, al menos, de concentraciones urbanas que nos plantean el problema de a qué llamamos o no ciudad. Por ahí se acuña el término de opidum como el gran centro urbano de todas estas sociedades de esporte históricas, que es el más cómodo de utilizar, porque un opidum depende, se observan algunos de los caracteres de una ciudad y otros no quedan realmente reflejados en el propio desarrollo de la misma. Otro aspecto muy interesante es que, por primera vez en el desarrollo de la historia del Mediterráneo y de la Europa continental, a partir de la propia historia se observa que finalmente ya sí hay una aristocracia, o sea, una élite que ha desarrollado tanto su capacidad de élite que se ha convertido en una verdadera aristocracia. Al mismo tiempo, y posiblemente también en relación con esto, no hay que olvidar que también nos encontramos con que, por primera vez, existen artesanías a tiempo completo. Concretamente dos muy importantes, la alfarería y la metalurgía. No sé si con este pequeño tinte os doy una idea de lo que significa realmente la propia historia y de la importancia que tiene este concepto para el propio desarrollo de la historia de ese momento. Claro, en esa fase, en ese momento, pues nos encontramos con que, os decía, hay una gran actividad comercial. Esa gran actividad comercial hace que muchas culturas se pongan en contacto. En el caso concreto de la Alta Andalucía, desde el punto de vista del mundo indígena, pues nos encontramos a la gente del bronce final, a lo que luego llamaremos mastienos, bastetanos, oretanos, grupos culturales que, bueno, tenemos algunos problemas para identificar exactamente qué significan, pero, bueno, no me quiero meter en eso, entonces sí que me como la hora entera explicando este tipo de cosas. Pero también tenemos pueblos que vienen de fuera, pueblos que vienen más allá de las costas previamente mediterráneas. Primero fenicio, después griego, púnico, romano, más toda la gente que de su entorno van llegando aquí. Es decir, cuando hablamos de fenicio no solamente tenemos que hablar de fenicio, tenemos que hablar que, sin ninguna duda, con ellos venían poblaciones que vivían en la zona del centro de Siria, de los verdaderos asirios, que se incorporarían a esos colonos felicios que vendrían aquí al extremo occidente. Si hablamos de los púnicos de Cartago, no podemos negar que junto con esos púnicos, sin ninguna duda, habría númidas que también se incorporarían a ese acervo cultural tan enorme que se desarrolla justo en ese momento. Bueno, esto es lo que tenía pensado en principio como introducción teórica, pero como le he dado un cambio a lo que pensaba hacer, pues las notas que hago las rompo, las dejo de lado, y entonces vamos a ir haciendo una visión muy superficial de la cerámica que podemos encontrar en estos contextos que os comentaba, va a ser mucho más superficial de lo que yo tenía pensado inicialmente, con el objetivo de que si nos importa, y os apetece, podríamos hacer al final una pequeña, podríamos cerrar esta charla con una pequeña práctica, cómo fechar un estrato arqueológico, en este caso veremos una tumba en un caso concreto. Bueno, para empezar, en las fases iniciales de esa protestoria, que es lo que se llama el bronce final, justo antes del bronce final, aquí encontramos unas cerámicas que tienen bastante representación y que dan muy buena tecnología, que son la cerámica de cogotas, con esta técnica que veis en esta pieza de la izquierda, que se llama técnica de boquique, que son cerámicas que proceden de la zona central de la prensura ibérica, de la meseta, de la famosa cultura de las cogotas. Junto con ello, tenemos conjuntos materiales que recuerdan mucho a lo que es el mundo argárico, pero donde se nota que ese mundo argárico está ya prácticamente muriendo, ese mundo argárico del bronce pleno está prácticamente muriendo. Inmediatamente después, nos encontramos realmente con el bronce final, donde los elementos más característicos suelen ser… ¿Veis estas cazuelas de aquí abajo a la izquierda? Una pregunta, ¿alguien me puede decir si se ve cuando estoy señalando con el cursor? Sí, Andrés. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, como podéis ver, son unas cazuelas de carena alta, ¿veis la carena esta alta en la parte superior? Con decoraciones de un tipo de decoración que se denomina retícula bruñida, que es muy característica del suroeste de la prensura ibérica, del Bajo Guadalquivir, y que llegan al ámbito de la alta Andalucía. Son estas decoraciones de bruñidos un poco extraños en la superficie del vaso. También hay decoraciones muy características de este periodo, que son los pequeños apliques de elementos de bronce, sobre formas normalmente cerradas. Y poco a poco nos vamos acercando a la edad del hierro a través de piezas que vamos a ver ya sistematizadas en la edad del hierro. En este momento del bronce final, que estamos todavía en el bronce final, toda la cerámica es a mano. Tenemos cazuelas, cazuelas ya de carena media, relativamente anchas, algunas con decoraciones incisas. Tenemos pequeñas cazuelas que se conocen con el nombre de cerámicas de paredes finas, no confundir con la republicana y luego altoimperiales romanas. Son cerámicas tan finas que a veces incluso pueden haberse hecho a molde. Algunas de las cuales, además, como es el caso de esta imagen que os traigo aquí, algunas pueden presentar pintura a la almagra. Y otro elemento muy característico del bronce final de la alta analogía son estos fondos de las ollas, no necesariamente este tipo, pero no he encontrado realmente una fotografía adecuada. Son fondos de talón. No sé si veis bien la representación de estos dos fondos, de estas dos ollas, que tienen un fondo resaltado. El fondo es completamente plano, pero la pared externa está resaltada. Eso se denomina fondo de talón y es característico del bronce final. En el bronce final también aparece, quizás por influencia ya fenicia, recordad que estamos en torno al año 1000, como podéis ver aquí en la parte superior. En este momento ya hay contactos con el mundo mediterráneo, contactos más o menos sistematizados, y aparecen unos tipos de vasos que se conocen con el nombre de vasos achardón, compuestos de un cuerpo más o menos globular y de un cuello relativamente alto, acampanado, con la tendencia a abrirse hacia el exterior. Luego los pies pueden ser más o menos distintos, como podéis ver en estos dos ejemplares que os presento aquí directamente. Estos vasos achardón son muy importantes porque van a perdurar prácticamente durante toda la edad del hierro en la alta Andalucía. En este momento del bronce final, como decía, la cerámica prácticamente en su totalidad es cerámica a mano. Predominan fundamentalmente las cerámicas de cocción reductora, aunque empiezan a, digamos, sistematizarse las producciones de carácter oxidante, como veis aquí, esta ya de color más rojizo, ¿vale? Y esto da pie a que se empiecen a encontrar los primeros elementos de cerámica a torno. ¿Qué cerámica es esa? De fenicia. Son cerámicas fenicias que están llegando y que conviven con las cerámicas a mano del bronce final. Entre ellas encontramos la siguiente forma. Aquí, a la izquierda, veis un ánfora, que llamamos generalmente tipo T10, R1 o ánfora de hombro marcado, como queráis llamarlo, ¿vale? Tenéis aquí una representación, aquí un dibujo. Veis el labio, es muy vertical, prácticamente triangular. Tiene un hombro que no cae mucho, que es un hombro relativamente horizontal. Y después hay una carena muy marcada, justo donde se engancha el asa, y debajo de la carena o cae recto, o como en este caso, cae ligeramente cóncavo. Este es el ánfora típicamente fenicia. A la derecha vemos lo que se llama un pizos, ¿vale? En plural pizos, y como veis aquí a la derecha. Es un cacharro más o menos de la misma dimensión de un ánfora, con tres, dos, tres o cuatro asas verticales, generalmente geminadas, y con decoración pintada. Normalmente la decoración es polícroma. No se observa muy bien aquí, pero podéis ver pequeños filetes de color oscuro, ¿vale? Y aquí, en esta banda de en medio, no sé si se llega a ver bien, porque la imagen no es excedidamente buena, está rellena de color rojo. Es una banda entera de color rojo, ¿vale? Junto a estas asas bífidas se caracteriza el cuello muy corto, también saliente, ¿vale? Y un hombro que cae muy rápidamente hacia abajo. Hay un tipo de ánforas que es mucho menos frecuente y que se han localizado o se conocen desde hace mucho menos tiempo, que son las ánforas feniciosardas, conocidas como tipo santimbenia, porque procede efectivamente de cerdeña, ¿vale? Son estas formas un poco más circulares, más globales, más globulares, con estos bordes que se repliegan mucho sobre ese mismo y que, sin duda, tienen que ser coetáneas, o sea, tienen alguna relación muy directa con el origen de la ánfora etrusca, que es en perfil relativamente similar a lo que vemos. ¿Qué otro material a torno aparece en nuestros contextos del bronce final? Esto que tenéis aquí en el centro. Son pequeñas escudillas o pequeños platos de borde vuelto, relativamente estrecho, ahora veremos por qué digo esto de estrecho, ¿vale? Engobados en color rojo, también de producción fenicia. Poco tiempo después, muy poco tiempo después, este contacto con el mundo fenicio lo que provoca es que, finalmente, las comunidades indígenas absorban parte de las tecnologías que aportan las comunidades fenicias. Y una de ellas, la que nos afecta a lo que estamos viendo ahora, es el tema del uso del torno, ¿vale? Las comunidades indígenas, ya a finales del siglo VII, en torno al año 600 aproximadamente, ya utilizan el torno. Y prueba de ello es este tipo de piezas que tenéis aquí delante. Las cerámicas grises. Generalmente son formas abiertas, más o menos, con carena más o menos amplia, que rememoran un poco, ¿os acordáis de aquellas piezas del bronce final, carenadas con las fuentes de carena alta? Pues esto es un poco la evolución de aquello, ¿vale? Realmente lo que hacen las comunidades indígenas es aplicar el torno a su propia cerámica. Y empiezan por producir esta cerámica grise y luego irán ampliando la producción a prácticamente la totalidad de la serie. Si avanzamos un poco más en el tiempo, lo que vemos es cierta influencia en torno al siglo VII, siglo VI, vemos cierta influencia del bajo Guadalquivir, de eso que llamamos el ámbito tartésico. Dentro de ese ámbito tartésico, uno de los caracteres más interesantes que más se han estudiado son los temas relacionados con el mundo de lo orientalizante. Es decir, básicamente decoraciones inspiradas en ambientes de origen egipcio, transformados por los fenicios o incluso con ciertos tintes helénicos. Aquí tenéis un vaso, una ánfora decorada con grifos. Aquí tenéis un vaso, recordad, esto es un vaso achardón. Finalmente, recordad el vaso que habíamos visto anteriormente. Aquí lo tenéis también con decoración con grifos, incluso personajes, o esta pequeña fuente compuesta de seis pequeños nódulos, seis pequeñas escudillas, ligadas entre sí y en cuyo centro, como podéis ver, también hay una decoración pintada. Una de las piezas más conocidas dentro de estos periodos, estamos bajando poco a poco de cronología, ya estamos metiéndonos en la Edad del Hierro, entre los modelos fenicios, es las urnas del tipo Cruz del Negro. Son urnas globulares con un cuello cilíndrico, estrecho, con un pequeño resalte y un borde relativamente saliente, con dos asas que se unen en frente del dedo a espalda al cuello. Aquí a la izquierda veis los originales de carácter fenicio y a la derecha veis la influencia que tiene la cerámica fenicia sobre la cerámica indígena hasta el punto que se recogen esas formas originalmente fenicias y se reinterpretan y se reinterpretan a la forma de ser o a las utilidades del mundo propiamente ibérico. Aquí tenéis una urna Cruz del Negro un poco más estilizada, con el cuello algo más acampanado, pero ya todavía perdura el resalte aquí del cuello. No sé si lo veis. Y finalmente una cosa bastante más evolucionada, ya del siglo V, donde ya prácticamente han desaparecido las asas y ha desaparecido también el resalte interno, pero mantiene la idea de la globalidad, de lo globular del cuerpo, del cuello cilíndrico y del borde saliente. ¿Qué nos está pasando en la costa? En la costa sí más encontramos materiales que son puramente fenicios, son fenicios occidentales ya en este caso, pero son fenicios. Entre las formas más frecuentes muchas de ellas que penetrarán hacia el interior y que serán consumidas por las poblaciones del interior. Tenemos esto que es un cuenco tripo de, en realidad se trata de un mortero, ¿vale? Esto que es, ¿os acordáis de aquel plato de borde estrecho que decía que es muy importante que sea borde estrecho porque luego hablaremos un poco más de ello? Esos bordes con el paso del tiempo se van ensanchando y se convierten en este plato de borde vuelto de ala ancha, ¿vale? Con un espacio un poco central cada vez más delimitado, ¿no? En el gober rojo. También tenemos las lucernas que son lucernas abiertas, nada que ver con la idea que tenemos de lucernas del mundo clásico greco-romano. Simplemente, si os podéis dar cuenta, realmente es un plato de borde vuelto al cual solamente se le han practicado una serie de pellizcos para que resalten estos dos puntos de luz que estamos viendo aquí. Otro cacharro muy característico es esta pequeña ampolla, son pequeños contenedores que no son otra cosa que un guentario, espacios, digamos, contenedores de un guento y aceite de carácter especial, de carácter generalmente de estética personal, ¿no? Y aquí, en este recuadro un poco naíz que hay abajo a la izquierda, veis un típico ajuar funerario fenicio, por ejemplo, el que podría aparecer en el muñécar, ¿no? Que está compuesto del plato este que ya hemos visto, de la lucerna y de, bueno, de un huevo de cáscara, de un huevo de avestruz, decorado, y dos pequeñas jarras, esta que es de boca tilobulada y esta que se denomina de boca de seta. Estas dos piezas difícilmente entrarán en el interior porque son específicamente elementos de carácter funerario. Entre las ánforas, habíamos ya hablado ya anteriormente de la ánfora tipo T10, ¿vale? T10 por no entrar en todo el desarrollo de la tipología de Joan Ramón, que sin duda es el referente más importante que tenemos para las ánforas fenicias de Mediterráneo Occidental. Pero sí me interesaría daros un pequeño tinte sobre la diferencia entre esta pieza que veis al centro y esta de aquí de la izquierda. Y es que estas dos piezas que están en el centro son las mismas, ¿vale? Con tapadera y sin tapadera, son piezas que son más pequeñas que las T10, el labio es más alto y lo que es más interesante, el fondo es plano o ligeramente de ónfalo, de ónfalo significa que se mete hacia el interior, que es cóncavo, ¿vale? Y como podéis ver, aquí se ve mejor, está pintada en rojo, está barnizada en rojo. ¿Por qué? Porque forma parte específicamente del ámbito funerario. No la encontramos nunca este tipo de ánforas llamadas R4, no la encontramos nunca en contexto de hábitat. Y a la derecha del todo podéis ver otra imagen de otro ánfora, en este caso del tipo Villaricos, Villaricos, ese yacimiento varia, la antigua varia, en la costa, al norte de la costa de Albería, donde vemos una profusa decoración característica. Es un ánfora normal y corriente, decorada, y se decora, ¿por qué? Porque de alguna manera queda remanente en el ámbito púnico el hecho de que las ánforas que se van a utilizar para el ámbito funerario normalmente pasarán a estar decoradas. Este fenómeno influye de alguna manera en el interior, pero no nos va a dar tiempo a verlo. ¿Qué materiales encontramos en general de importación en esos contextos fenicios? Pues aquí a la izquierda tenemos, ayer nos lo decía King, tenemos ánfora de Atenas, sea SOS o Alabros, el SOS, por si no lo sabéis, se domina porque aquí en la parte del cuello veis que tiene como un sigma y una omega, un doble círculo concéntrico, y eso dio la opción a llamarlo SOS. ¿Vale? Alabros, se llaman Alabros, quizás son un poquito más evolucionadas, para lo que nos interesa ahora son más o menos el mismo tipo de ánforas, ¿vale? Se llaman Alabros del término francés que significa estar pintado a pincel como veis toda la parte del cuerpo de la pieza. Aquí en el centro tenemos una copa de tipo Jonio B2 que también la mencionaba ayer King, a la derecha un cántaros del tipo buquero negro, aunque es muy poco frecuente pero encontramos buquero negro en las costas del sudándalucía, y también producciones protocorintias, como son estos dos pequeños vasos. Este de la derecha procede de Ovea, esta pequeña isla que hay justo al norte del área de Ática y de Ocia, y esta de la izquierda que es una imitación de esta, esta está producida en Pitecusa junto al actual Nápoles. Da igual, quiero decir, finalmente los Pitecusa no son otra cosa que una colonia directamente de Ovea. ¿Vale? Si avanzamos en el tiempo en el ámbito fenicio nos encontramos, pues, fijaros, son formas muy similares pero hay una característica muy interesante, han desaparecido los lengobes rojos. Estamos ya prácticamente en el siglo V o el siglo IV. Las cerámicas no tienen ningún tipo de decoración. Los públicos en líneas generales no son muy dados a decorar en demasía sus cerámicas. Aquí tenéis cuenquecillos, aquí tenéis una jarra. Esta jarra, por ejemplo, no corresponde realmente a este conjunto. De hecho, Joan Ramón me mataría ahora porque se la he robado a Ibiza. Pero bueno, me sirve para inspiraros el tipo de jarra que nos encontramos en los contextos funerarios del ámbito púnico. Los platos de engobe rojo que ya han perdido el engobe y tenemos el ala cada vez más ancha y van ciñendo un pocito central cada vez más cerrado. Eso sonará después a una pieza que vamos a ver a continuación llamada plato de pescado. Y finalmente una pieza un poco peculiar que son los famosos quemaperfumes que no son otra cosa que dos cuencos soportados uno sobre el otro. Aquí traigo a colación una reflexión. Esta de la izquierda sí es realmente una pieza procedente de Puente de Noy de Almuñécar de contextos funerarios. Es un noinocoe una jarra de boca trilobulada. A la derecha tenéis un ejemplar en el cual se ha inspirado esta forma. Es un ejemplar de un jarro típicamente de tipo tartésico que se conoce como el nombre tartésico. Quiero que veáis este resalte que tenemos aquí en el jarro de bronce. La función de este resalte es unir dos piezas en la cual han sido fabricadas este jarro. Este jarro primero se ha fabricado lo que es la parte de abajo la parte digamos globular de abajo y posteriormente la parte del cuello. Y se han unido esas dos piezas y en la unión que evidentemente es un espacio donde se puede romper con facilidad lo reforzamos con este resalte un pequeño resalte que lo que hace es sujetar aún más si cabe la unión entre esas dos piezas. Pero sin embargo nos encontramos haciendo lo mismo en cerámica. En la cerámica se hace de un tirón no son dos piezas unidas. ¿Qué es lo que pasa aquí? En realidad se trata de que de una pieza que tiene un carácter eminentemente sagrado como es el caso de los jarros de carácter tartésico de tipo tartésico inspira totalmente a una jarra que también tiene carácter sagrado aunque en este ámbito sea relacionado con el mundo púnico con el mundo fenicio ¿vale? De modo que aunque ciertas partes de esas piezas no tengan ninguna función hay que retomarlas hay que reflejarlas porque representan a esa pieza original. A ese fenómeno se le llama como veis aquí esqueudomorfismo está mal escrito me acabo de decir morfismo falta una S ahí ¿vale? Esqueudomorfismo para que hagáis una idea supongo que todos tenéis móviles y todos habéis hecho fotos con móviles cuando le dais a la foto del móvil y hace el ¡fla-fla! Hace un ruidillo ahí un poco peculiar ¿no? Ese ruido es un ruido esqueudomórfico ese ruido hace referencia a cuando si alguno de vosotros lo ha utilizado alguna vez una cámara analógica cuando tú disparas en una cámara analógica el carrete se tiene que impregnar de luz y para eso hay una cortinilla que se abre y se cierra y hace ¡sasá! Hace un ruido un poco peculiar en una cámara digital eso no es necesario puesto que no hay ningún tipo de cortinilla el proceso de digamos de impresión si me arrepiente la expresión es completamente distinto sin embargo ese ruido te hace una reflexión recordarte a que realmente tú has hecho la fotografía yo no sé si alguna vez ha pasado que yo me he quedado como un tonto cuando se le quita ese ruido empiezas a darle la fotografía hace 50 fotografías y dices ¿para qué? pues es que la has hecho toda los que somos viejos y nos estamos acostumbrados a otras cosas es lo que nos pasa bien entre estas piezas que hemos visto del ámbito púnico de la costa algunas llegan al interior pocas relativamente pocas digamos púnicas de este periodo ya más reciente estamos hablando del siglo V IV antes de Cristo básicamente llegan dos el plato de pescado que acabamos de ver antes ¿de acuerdo? que ya sí tiene forma de plato de pescado griego que lo recuerda un poco ya está el borde este pendiente el pocito central ya está bien formado después veremos algún caso para que hagáis una mejor idea y un tipo de jarrita que no es fenicia sino que es púnica de cartago fabricada en cartago normalmente que es un tipo que se llama lancel 521 no os preocupéis demasiado no importa demasiado lo importante es que os quedéis con la forma de la jarrita una jarrita realmente pequeña y que aparece con cierta frecuencia en contextos del interior bien no se puede evitar tener que hablar de la ánfora ibérica no vamos a entrar en muchos detalles porque si no nos perderíamos pero si os quiero decir que las primeras ánforas ibéricas son realmente imitaciones perfectas como podéis ver arriba a la izquierda de las ánforas fenicias originales de las T10 de la R1 T10 y van evolucionando progresivamente que os vais dando cuenta que se van viendo como más forma de saco en realidad eso unido a que generalmente los bordes tienden tienden a hacerse cada vez más bajos eso son tendencias generales ni mucho menos sirve para casos concretos pero os pueden dar una idea de cómo funcionaría ya os digo en líneas generales ¿tenemos otra ánfora? sí, claro tenemos otra ánfora pues tenemos ánforas que son similares a esas pero que están inspiradas en modelos púnicos como son las llamadas pellicer D propias del bajo Guadalquivir que son muy cilíndricas con un borde engrosado al interior muy peculiar ¿vale? tenemos una de las que ayer nos hablaba Antonio Sáez las T11 y T12 perdón Antonio si la terminología no es demasiado fina porque no pretendo llegar a profundidades terminológicas también era conocida como Pascual Mañá A4 al igual que la anterior procede de la zona bueno, mientras que la anterior procede del bajo Guadalquivir las Pascual las T11 y T12 normalmente proceden del ámbito de la costa de Málaga y la costa de Cádiz las ánforas masaliotas que proceden de Barsella como su propio nombre indica que traen vino son muy poco frecuentes pero existen de vez en cuando y también eventualmente nos aparecerían algunas formas de ánforas púnico ebusitanas procedentes directamente como su propio nombre indica de Ibiza ¿pero qué hay de la cerámica digamos indígena? pues de la cerámica indígena quisiera resaltaros algunas formas simplemente para que las conozcáis en época volviendo un poquito para atrás nos volvemos otra vez al siglo V o IV tenemos este tipo de urnas que son urnas que parecen verdaderas huchas que una vez que se han terminado están completamente cerradas se corta se descorta la parte superior y el tercio superior y ese tercio superior se convierte en una tapadera ¿vale? esa tapadera si veis estos prótomos que hay a ambos lados que también se ven aquí no sé si percibís que están agujereados verticalmente la función es que coloca la tapadera y a través de esos prótomos de las perforaciones de esos prótomos le metes un pequeño cordel lo atas y así lo quedas fijado estas piezas son típicas del ámbito funerario y aquí tenemos una vieja amiga las urnas achardón ya bastante más evolucionadas las de la izquierda son típicas de bueno pues podéis ver que se conserva digamos ese cuerpo globular ese cuello acampanado abierto y aquí hay una cosa muy interesante que es una de las que forma parte de la cual funerario de la famosa tumba de la dama de Baza datada a principios del siglo IV con esta decoración que parece más maya que ibérica en fin no os contaré a modo anécdota que hay quien considera que es la posibilidad de que esa decoración esté digamos filtrando una especie como de velo de tejido que estaría cubriendo la pieza y de alguna forma pues lo que hacen es representar ese velo por eso tiene esa forma si os dais cuenta tiene una forma un poco como de tejido ¿no? entre las piezas de importación que vemos en el interior la cerámica griega curiosamente hay más cerámica de griega en el interior que en la costa los púnicos no son no quieren mucha cerámica griega no les gusta demasiado no voy a entrar mucho sobre ella porque caramba con lo que nos dijo ayer Kim tenemos para ver y regalar sobre cerámica griega simplemente recordaros veis esta pieza de aquí ¿eh? abajo en el centro abajo es un plato de pescado ya propiamente griego ¿vale? aquí veis el pocito central y tal realmente lo que habría que plantearse es que estos platos de pescado griego están inspirados en antecedentes fenicios entre las formas abiertas básicamente pues las kilis las famosas kilis y aquí una imitación de una kilis de producción local que las hay con bastante frecuencia entre importaciones más cercanas tenemos las producciones de cuas que son básicamente de cárcel gadrita como bien trabajó estos engobes rojos trabajados por Ananibo de Villadarí ¿vale? esos engobes rojos en realidad perduran en el ámbito indígena de alguna manera aquellos engobes rojos aquellos platos de engobes rojos fenicios que algunos fueron imitados en el interior eso hace que quede en la memoria de las comunidades ibéricas el uso del barniz rojo y efectivamente en contexto ya cada vez más tardío ya estamos hablando del siglo IV nos acercamos al III y casi al II nos encontramos formas pues como este pequeño cuenco que es un cuenco normal y corriente engobado en rojo algunos platos como este con pequeño humbo en la parte central un humbo es una especie de digamos de promontorio que hay en el fondo consecuencia de haber hecho un fondo en el fondo interno ya que el fondo externo no es plano sino ligeramente cóncavo ¿vale? y aquí tenéis un plato que es una forma peculiar no voy a entrar en detalles pero es una forma muy peculiar que se documentó en un depósito votivo de Granada que es el depósito de la calle Zacatín que parece ser que fueron platos de engobes rojos especialmente diseñados solo para este depósito de principios del siglo IV ya que no encontramos ejemplos de esta tipología que veis aquí representada en ningún sitio no se me oye ¿no se me oye? sí Andrés el resto te oímos bien ¿seguro? Ana sí, sí bueno, bueno bueno uf 20 minutos a ver si perdonad voy un poco embalado pero es que sí ¿no? vamos a ver esta pieza me gustaría simplemente compartirla con vosotros por ahora olvidados de la parte de la derecha ¿vale? la parte de la izquierda estas dos piezas la fotografía y la imagen son un tipo de pieza absolutamente ibérica ¿vale? que se conoce como crátera de columnas el original griego lo tenéis aquí a la derecha que no es de esta zona ya quisiéramos nosotros es muy curioso porque estas cerámicas los originales griegos no aparecen apenas en la península ibérica se conocen creo que no son más de seis ejemplares casi todos concentrados en la zona de Alicante y en Empuriers fuera de ese ámbito yo al menos por ahora no conozco y si Kim estuviera aquí pues la verdad que sería genial que nos dijera algo da igual en todo caso son casos muy escasos hay muy pocos casos para agarrar la redundancia sin embargo en las necrópolis ibéricas del sureste y de la Alta Andalucía encontramos estas piezas ibéricas imitadas que las imitan las encontramos con bastante con bastante profusión muy frecuentemente y además como podéis ver por el perfil están bastante bien imitadas no es una porquería de imitación de cualquier tipo o sea caramba el alfarero que ha hecho este cacharro ha visto el original pero si no lo ha visto aquí ¿dónde lo ha visto? solamente queda una opción pensar que estos alfareros de alguna forma han trabajado en Sicilia precisamente posiblemente como mercenarios os recuerdo que en el siglo VI en el siglo V en el siglo IV sobre todo V y IV hay muchos mercenarios ibéricos luchando en las distintas guerras que en la zona de Sicilia es posible que entre estos hubiera algún alfarero que al venir aquí a la península ibérica decidiera imitar estas piezas de la forma tan excelente que lo llegan a hacer aquí tenéis una pieza de las más conocidas del mundo ibérico la de la izquierda el famoso calazo de sombrero de copas pues bien nosotros lo tenemos pero no lo producimos las piezas que encontramos aquí en el ámbito de la Alta Andalucía son fundamentalmente producciones del área de Murcia y eventualmente del famoso taller de Fonscaldes en Cataluña lo que sí es nuestro lo que sí es propiamente nuestro es esto que se llama calazos de cuello estrangulado pero no hay ninguna relación formal entre esta pieza de la derecha y la de la izquierda aunque reciban el mínimo nombre no hay ninguna relación filial ¿de acuerdo? nosotros en nuestros territorios encontramos con mucha frecuencia esta en contexto del siglo V IV y III y encontramos con muy poca frecuencia los ejemplares que tenéis a la derecha bueno múltiples formas que vemos en el mundo ibérico lo que sí se denota es que con el paso del tiempo si vais viendo un poco el timeline que se dice ahora vamos poco a poco viniendo hacia nosotros cada vez hay menos cerámica pintada también los íberos tienen cierta tendencia a ir perdiendo la decoración con el paso del tiempo y prácticamente a partir del siglo II antes de Cristo hay muy pocas cerámicas que se han pintadas aquí tenéis algunas piezas muy conocidas como son estos estos transportadores de agua perdonad no me sale ahora la palabra me he bloqueado a todo el mundo nos pasa un contenedor de agua una tinaja de agua preparada y pensada para transportar fundamentalmente a través de caballos como los cerones aquí los famosos vasos caliciformes y las urnas que estas urnas están inspiradas en ámbitos púnicos si veis bueno no tenía ningún otro ejemplar mi amigo mi amigo Manuel de Avelleira ya me ha pasado este un poco hundido con dos asas prácticamente colocadas casi casi a la mitad de la altura de la panza que es muy redonda esto es muy de ambiente púnico y es posible que los íberos lo tomen de esos ambientes púnicos una de las piezas más frecuentes y prácticamente la casi única que permanece pintada casi hasta el final de sus días es la tinaja la tinaja de pisos por así decirlo propiamente ibérico son pisos de grandes dimensiones 80 centímetros 1 metro 20 que tienen un diámetro se pueden confundir a veces con las ánforas algo que están pintados y que el diámetro de la boca es mucho mayor una ánfora puede tener un diámetro entre 12 y 14 centímetros y estas suelen tener un diámetro superior a los 20 centímetros normalmente suelen estar cubiertas con tapaderas de este tipo pero que tampoco hay tantas y bueno para que veáis una cosa también interesante es que aparecen cada vez más formas abiertas y cada vez más platos y tal algunos de ellos además como este que veis aquí inspirados en formas de camparince como veremos a continuación y un pequeño unos pequeños cuencos también llamados cuencos lucerna porque parece ser que en algunos casos aparecen los bordes quemados y podrían estar funcionando como lucerna digamos abiertas del modo digamos de la idea de lucerna abierta del mundo púnico aunque estos cuencos son muy característicos en casi todos los ámbitos del Mediterráneo Occidental en contextos muy recientes lo que caracteriza a la Alta Andalucía es que muchos de ellos o algunos porcentajes más o menos no despreciables aparecen con un pie relativamente elevado ¿vale? vamos a ver cuatro importaciones pues aquí por ejemplo grises de la costa catalana que ya las conocéis todos pues tenemos grises de la costa catalana muy poco porcentaje pero tenemos y tenemos pues lo que es típico los boles heledísticos a relieve las primeras paredes finas sobre todo estos pequeños gobeletes y los ungüentarios entre las cerámicas itálicas evidentemente pues no nos van a faltar las principales digamos las estrellas tan conocidas ¿no? las cerámicas las campanenses A producidas en Nápoles que veía aquí a la derecha las campanenses B de truscas pero un porcentaje bajísimo ¿eh? y los bardices negros calenos de mayor o menor calidad para terminar prácticamente con este con este con este brevísimo y muy abuela ojo visión de todas de todos de prácticamente mil años de la cerámica no hay que olvidar que hay un fenómeno que se documentó hace prácticamente diez años diez, quince años que no se había identificado hasta el momento que son las imitaciones de la cerámica del arnín negro en pastas generalmente grises aunque también estamos viendo que hay en pastas en pastas rojizas en pastas oxidadas y que suelen estar muy bruñidos en las superficies que es como veis esta parte de aquí ¿no? se ven presentes de bruñidos lo que se hace es que no se les pone barniz y el barniz se sustituye por un por un por un bruñido de alta calidad sin ninguna duda y eso va a salir dentro de poco un artículo que lo demuestra creo que ya de forma fehaciente estas producciones tienen un origen militar son producciones hechas por los propios militares para autoabastecerse y posteriormente lógicamente pues tienen un impacto en la sociedad indígena que acaban imitándolo acaban produciendo y la acaban incluso incorporando en su en su en su ajuar doméstico esto de hablar de la pantalla además te fastidia la garganta esto es complicadillo bueno entre las ánforas más tardías tenemos las T9 las famosas T9 que ya también Antonio Sáenz nos habló ayer un poquito de ellas también llamadas campamentos de numancia las T7 o de trompeta o mañacé las ovoides todas ellas procedentes de la Baja Andalucía sea costera o sea de interior y de fuera pues nos vienen las greco-itálicas que son muy poco presentes en nuestros contextos del siglo II la dresel 1A básicamente de producción sea etrusca o sea campana la dresel 1B y de la zona de Grecia nos llegan algunas muy puntuales ánforas rhodias la ánfora ibérica bueno pues aquí tenéis típicos ejemplares de carácteres del siglo II primero antes de Cristo en este caso de la famosa alguno de los famosos almacenes localizados en el yacimiento del Cerro de la Cruz de Almerilla en Córdoba bueno espero que esta visión os haya venido simple de refrescaros ideas ¿vale? no pretendía ni mucho menos ser super incisivo porque si no perdíamos creo que una oportunidad muy interesante me voy a permitir hablaros de un contexto muy determinado y a ver si entre todos podríamos dar de una fecha muy concreta bueno quisiera de entrada daros alguna una reflexión sobre dos temas que no habíamos anteriormente cuando hablamos del concepto de contexto había dos términos que os había os había referido un poco por encima que era el de intrusión y el de amortización una intrusión es una pieza que no forma parte del estrato que ha llegado ahí sin tener ninguna nada que ver con el propio estrato ¿vale? es decir por tanto no la podemos tomar como ejemplo de lo que del conjunto de material o de lo que representase el conjunto de material para su sociedad por ejemplo aquí veis este es un conjunto me lo he sacado yo de la manga ¿vale? lo monté en casa y tal ¿no? con Manuel de Valleira lo montamos entre los dos y veis que se trata de un conjunto de material típicamente ibérico con un barniz negro con una sigilata y una cerámica vidriada que es también romana en este caso pero todo el conjunto de material en líneas generales es ibérico fijaros que es muy curioso que las dos piezas claro mi mano me estoy dando cuenta que está mal grabada porque mi mano lo que hace es ocultar que le veis las cosas pero veáis como las piezas estas dos piezas la sigilata y el vidriado están muy redondeados fijaros como la fragmentación del resto de las piezas es una fragmentación muy viva tiene una fractura muy viva esto que también además es una cerámica prehistórica os dais cuenta que también la fragmentación al igual que estos dos casos es una fragmentación muy redondeada es decir esas piezas están muy erosionadas eso ya no está dando una pista de que esas cerámicas no están en su contexto de que esas tres piezas se han colado de alguna manera por cualquier motivo se han contado en este contexto estas tres piezas son tres intrusiones aquí no hago más que insistir un poco sobre el tema de cómo tenemos la fracturación tan marcada que es lo que caracteriza como podéis ver a todo el resto del material incluso la cerámica de barniz negro que sí sería en este caso cerámicas contextualizadas en su sitio arrecuado o sea forman parte realmente del contexto ¿vale? ¿qué diferencia hay entre eso y una entre esto que es una intrusión y una amortización? una amortización no es otra cosa que el tiempo que pasa entre el momento que fabricamos una pieza y esa pieza pasa a formar parte del depósito del contexto arqueológico es decir la abandonamos la la abandonamos la deposicionamos en una tumba o realmente la hacemos que desaparezca de nuestro contexto de uso ¿vale? bueno pues una amortización evidentemente tiene que ser analizada con cuidado de hecho si muchas veces si en este caso por ejemplo utilizáramos ¿cuál es el caso? la sigilata como fosil guía diríamos que el contexto es del siglo I después de Cristo al utilizar acuñar y aplicar el concepto de intrusión eliminamos esta cerámica de este contexto y ya vemos que el resto nos cuadra muy bien ¿a dónde? a un contexto ideal del siglo II antes de Cristo ¿vale? bueno vamos a hacer una pequeña prueba aquí sí que necesito que colaboréis un poquito conmigo así que coged papel y lápiz ¿vale? que vamos a hacer una pequeña prueba esto es una tumba la tumba 146 de Tutuji una tumba teóricamente ibérica de una necrópolis teóricamente ibérica que es la de Galera en Granada una de las más antiguas conocidas ¿vale? aquí tenéis prácticamente todo el conjunto recién publicado como conjunto porque no no se conocía lamento que algunas de las piezas que voy a ver no son precisamente bonitas pero es que es muy difícil conseguir imágenes adecuadas y además esto lo he hecho prácticamente entre ayer por la noche y esta mañana de madrugada vamos parte a parte de entrada veis arriba a la izquierda señalamos ahora una urna ¿vale? esta urna esta es la única imagen lo siento que he conseguido para que la veáis bien esta urna es una urna pintada muy profusamente pintada con lo cual si os acordáis habíamos dicho que generalmente las cerámicas pintadas tienden a desaparecer hacia el final del mundo ibérico ¿vale? pero aquí hay una cosa muy interesante o sea por tanto esta pieza lo más normal aquí veis la propuesta cronológica esto ¿veis bien la banda cronológica de arriba? a ver ¿sí? perdón vale genial la parte la parte azul o sea la banda cronológica es digamos es toda la banda cronológica posible de la tumba ¿vale? entonces lo que hago es resaltar en azul claro en azul claro queda resaltado en los colores de la cronología de la pieza que estamos viendo en ese momento en concreto ¿vale? entonces aquí tenemos una urna que sabemos como podéis ver pues no llegaría al siglo I antes de Cristo sin embargo atención es muy interesante esta lañada ¿qué significa que esta lañada? que se rompió y se recuperó ¿veis? la laña son esta especie de grapas que se colocan cuando una pieza se te rompe y esto fue hecho in situ eso fue eso en el momento aquel por tanto posiblemente estamos hablando de una amortización es decir una pieza que es más antigua de su contexto y que se ha recuperado para utilizarla en este contexto eso es una amortización vamos a otra pieza esta lo siento me tengo que inventar las cosas porque les digo que no ha sido fácil encontrar fotografías ideales ¿vale? vamos a esta a este calazo de sombrero de copa ¿vale? no es el caso pero estos los calazos de sombrero de copa generalmente aquí se me ha escapado algo perdonad porque ah sí bueno no está bien los calazos de sombrero de copa normalmente son perduran prácticamente hasta la mitad del siglo I antes de Cristo como veis en la parte de arriba en azul ¿no? bien ahora vamos a ver estos dos pequeños cacharros que son dos pequeños caliciformes no es el caso de acuerdo este caliciforme no es de aquí pero bueno no tenía otro ejemplar más adecuado eso es un caliciforme que está pintado ¿vale? por tanto pues nos podemos ir entre el 175 y el 50 antes de Cristo ¿vale? sigamos tenemos tres urnas sin pintar las urnas sin pintar normalmente suelen ser del siglo II y del siglo I antes de Cristo ¿vale? después tenemos este cacharro que es muy interesante porque esto no es ibérico en absoluto los ibéricos de la zona de la alta Andalucía no utilizan las jarras esta jarras es una jarras romanas ¿vale? insisto no la que tenéis en la fotografía no es la misma pero bueno como podéis ver en azul la adaptación se nos viene muy hacia nosotros del 75 hacia el año hacia el año 1 a.C. ¿vale? seguimos con otras piezas ahora resaltamos los parnices negros de entrada tenemos una forma una forma de la embolla 2 un pequeño pixis una bombonera que le llaman de la forma la embolla 2 de producción calena del norte de esto perdón era una forma aquí tenemos la forma 2 de calena también de la misma producción aquí encontramos gripe ruñera republicana es decir esas imitaciones que hemos visto anteriormente ¿vale? y tenemos varios platos a la derecha resalta un plato de una forma peculiar lo siento no he conseguido nada mejor es una forma de las muellas 6 de campaniense A ¿vale? y aquí tenemos centrado también una pequeña copa tampoco es la suya pero bueno que es una forma de las muellas 31 de campaniense A ¿os acordáis de todas las cronologías que hemos visto arriba? ¿no? todas las cronologías que hemos estado aquí bueno pues ahora os la pongo directamente ¿qué tenemos? tenemos cuatro cerámicas pintadas tenemos una cerámica de paredes finas cuatro cerámicas sin pintar cinco o seis un jarro romano y varias cerámicas de barniz negro veáis si colocamos todas las cronologías de las piezas que conocemos las ponemos todas una encima de la otra empezamos a desarrollar el concepto de una cosa que se llama tempus posquen tempus antequen ¿qué significa eso? las cronologías nosotros podemos decir más o menos bueno pues esto es del año 100 antes de Cristo aproximadamente pero el formato que utilizamos con más frecuencia es decir esto es una cosa que se ha desarrollado entre el año 150 y el año 100 antes de Cristo es decir la fecha más antigua sería el 150 la más reciente el año 100 el TPQ o tempus posquen significa cronología a partir de la cual datamos algo es decir si damos una propuesta de 150 100 antes de Cristo el 150 antes de Cristo es el tempus posquen y tempus antequen es la otra parte es el tiempo o cronología anterior a la cual sabemos que se ha desarrollado esa actividad por ejemplo la formación del estrato insisto estamos en el estrato 150 a 100 antes de Cristo el TPQ o tempus posquen es el 150 el TAQ o tempus antequen es el año 100 antes de Cristo bueno aquí os coloco todo lo que hemos hecho antes ¿vale? y veis como si vamos en bandas cronológicas realmente si nos vamos al año 200 antes de Cristo hay muy pocas piezas recordad que el azul es presencia y el beige es ausencia ¿vale? ahí tenemos poco poca ausencia ¿vale? ahí tenemos poco representado en el 175 ya tenemos algunas piezas que están representadas prácticamente igual que en el año 150 caramba en el año 125 ya hay bastantes más piezas que están representadas en el año 100 solamente hay tres que no estén representadas en el año 75 solo hay una pieza que no esté representada por cierto la urna ibérica la añada recordadlo ¿vale? volvemos hacia el 50 antes de Cristo ya vemos que otra vez volvemos a la inversa es decir cada vez hay más piezas que están menos representadas cada vez hay menos piezas representadas en esa cronología ¿vale? y esto ya nos puede dar una idea de por dónde van los temas ¿no? por dónde va la cronología del extrato que estamos viendo vamos a ver aquí una cosa muy interesante es el porcentaje de las piezas por su lugar de procedencia o por su clase cerámica la cerámica pintada con referencia a la común ibérica es notablemente inferior recordad lo que habíamos dicho la cerámica ibérica cada vez se pinta menos por tanto esto ya nos está indicando algo hay cerámica común romana ya sabemos por tanto que los romanos están aquí presentes y están presentes y están incorporando cuidado están incorporando piezas en contexto funerario que no es cualquier cosa ¿vale? que no es una comidita un aceitito para comer que es cambiar un ritual funerario lo cual es muy importante se han incorporado paredes finas hay camparincea en cierto porcentaje hay algo de cerámica etrusca y hay calena un porcentaje realmente similar a la camparincea y gripe ruñera republicada justo en la misma cantidad que en la camparincea y todo eso nos está dando cierta información ahora ahora es cómo ordenar esa información porque si nosotros sumamos cualquier cosa nos da efectivamente cualquier cosa como podéis ver en la pantalla bueno la pregunta es ¿alguien de vosotros me podría decir la fecha de fundación la fecha en que se realizó el enterramiento este? podéis hablar os voy a cobrar lo mismo no habláis no decís nada venga venga seguro que podéis con ello Andreu vas acertando vas acertando muy bien genial Manolo Manuel Avelleira os veo con poca iniciativa hoy chicos chicas ¿estáis ahí? ¿habéis tomando café? ¿os estáis durmiendo? bueno no voy a Pablo Pablo ostras Pablo la has clavado más que segunda Ana fíjate fíjate una cosa permitidme que os lleve de nuevo a lo que hemos visto antes de la cronología ¿vale? si os dais cuenta hay una cronología que prácticamente teniendo en cuenta las circunstancias de la urna de la urna lañada o sea si la urna está lañada y la urna por tanto es antigua y la está recuperando significa que estamos amortizando una pieza más allá de sus necesidades propias ¿vale? en consecuencia la cronología más probable es en torno al año 75 antes de Cristo aproximadamente grosso modo sería teniendo en cuenta que hay todavía mucha campanincea que bueno son datos que no podía dar porque si no es que son la 11 y al ver se va a enfadar conmigo como le quite mucho tiempo entonces hay mucha campanincea para lo que es aquí propio entonces bueno en general os diré que la datación que se aceptaría para esa tumba es el año 75 antes de Cristo bueno chicos yo no sé quizás he ido un poco rápido quería tocar demasiadas cosas espero que os haya servido para algo y bueno que sea más o menos la línea de lo que vosotros estabais esperando